Buenos días, siendo hoy primero de marzo a las 10 horas con 42 minutos, en cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F de la Ley General de Incisiones y Procedimientos Electorales, 53 numerales 1 y 3, 58 numerales 1, 3, 5 y 6, 60 numerales 1 y 2, fracciones 1 y 2, 61, fracción primero de la Ley de Incisiones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, 1, fracción 1, numeral 10, 1, 12 y numeral 1 del inciso A, 14, numeral 2, 18, numeral 1, 29, numeral 1, 30, numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos digitales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Y en términos del acuerdo IEPCON CG05-2020, por el que se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o varias tanchas del Consejo General, comisiones del Consejo General Ojunta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, durante el periodo de medidas sanitarias del grado de la pandemia COVID-19. Para el día de hoy, 1 de marzo de 2021, se convocó a las ciudadanas y ciudadanas integrantes del 20 Consejo de Ciudad Electoral, con cabecera en la heroica de Cuchiclán de Zaragoza, Oaxaca, en virtud de la convocatoria emitida para llevar a cabo la sesión de instalación de este 20 Consejo Digital. Se encuentran presencias en este instante en su calidad de consejera presidenta, la licenciada Lorena Aguilando Bernal, los ciudadanos consejeros, C. Sonia Prudente López, C. Lisbeth Sosa López, el ciudadano Juan Ferra Valedo, el ciudadano Juan Alberto Perdón Iván Luna Jiménez, y nos acompañan los representantes de los partidos políticos del Partido Acción Nacional, el ciudadano José López Sánchez, y el ciudadano José, Juan José, Díaz, Hernández, y un servidor como el secretario de la Secretario Ciudadano Wilbur Luis Sánchez de este Consejo Distrital. Nos acompaña, como ven en pantalla también, la maestra Carmelita Sibajo Ochoa, como consejera electoral estatal. También, como ven en la pizarra, nos acompaña el colegador de zona, Ismo Rodrigo Calzada. Y también, nos acompaña el moderador del IEPCO, que son las que están monitoreando esta sesión. Le cedo la palabra a la presidencia. Consejeras y consejeros electorales, así como los representantes y representantes de partidos políticos, como el moderador del IEPCO, el artículo 78, general 1, del artículo de instituciones y procedimientos electorales del estado de Oaxaca, ser rectorales en colección del Consejo Distrital de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, a través de este acto, dan inicio a las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las denuncias. Perdón, hay un ciclo y no sabemos cómo quitarlo, pero espero no nos causa problema. Disculpen, dan inicio las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021, para la elección de diputadas y diputados al Congreso local. Por lo que antes de dar inicio a la sesión de instalación, le solicito ponerse de pie para realizar la protesta de derecho correspondiente en mi carácter de presidenta del 20 Consejo Municipal, con cabecera en la heroica ciudad de Puchitán de San Gómez, con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política. Del Estado libre y soberano de Oaxaca, y en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Mediante acuerdo invierto CG-17-2021, por el que se aprobó el dictamen que contiene las propuestas definitivas para la entregación de los 25 Consejos Tributales Electorales, que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, aprobado en sesiones extraordinarias de fecha 25 de febrero de 2021, pasaré a tomar protestas de ley a las propuestas electorales, así como a los representantes de los partidos políticos. Protesta no guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado libre y soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanan, así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, así como la normatilidad interna de la Constitución Ciudadana de Oaxaca, cumplir lealidad patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del 20 Consejos Tributales que se le han cumplido. Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. No quisieran así que la Nación y el Estado se lo remanen. Instruye al secretario de este 20 consejos oficiales verificar la asistencia del pueblo en el cual está en la lista de asistencia. Gracias por intentar. Ya se ha ido. Gracias. Siguiendo con el orden día, para verificar el pueblo lugar, procedo a tomar la lista de asistencia de los siguientes que se encuentran. La consejera presidenta, que vayan levantando su mano, en su caso presente. La consejera presidenta Lorena Aguinaldo Bernal. Presente. Como consejera electoral, tenemos a Ciudadana Sonia Prudente. Presente. Consejera electoral, Ciudadana Miquel Sosa López. Presente. Como consejero electoral, a Ciudadana Juan Ferra Valero. Sí. Levantó la mano el ciudadano Juan Ferra Toledo. Nos acompaña también el consejero electoral, Ciudadana Gualberto Iván Luna Jiménez. Presente. Ok. Como representante de partidos políticos, nos acompaña el ciudadano José López Sánchez. Presente. El ciudadano Juan José Luis Hernández. Presente. Manifiesto que para el efecto de llevar a cabo esta sesión de instalación, contamos con asistencia, en su caso, de la consejera presidenta, cuatro consejeros y consejeras electorales, y dos representantes de partidos políticos acreditados ante este órgano colegiado, y el de la voz. En mi carácter de secretaria del consejo digital, por lo que existe el órgano legal para su realización. Habiéndose declarado el órgano legal, vamos a iniciar la presencia. No se escucha. Tu audio. Sedenta tiene apagado su micrófono. Ay, perdón. Tiene apagado. Disculpen. Habiéndose declarado el órgano legal, damos inicio a la presente sesión de instalación, siendo las 10 horas con 52 minutos del día primero de la mañana. En el marzo de 2021. Por lo que, en suyo, secretario, da cuenta a este consejo del proyecto de la orden de mí. Gracias, presidenta. Punto único. Instalación del 20 consejo digital electoral con cabecera en la heroica ciudad de Cuchitán, de Zaragoza. E inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021. Para la elección de diputadas y diputados al Congreso local. Esta ha sido una generación un orden de tiempo. Al no haber decisiones al respecto, insisto a este pedicario consultar en votación económica la aprobación en la misma. Gracias, consejera, presidenta. Consejeros y consejeras electorales, en votación económica se consulta si es de aprobarse el proyecto del orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvase, manifestarlo levantando la mano. Gracias, consejera, presidenta. Gracias. El orden del día, señora presidenta, ha sido aprobado por una unidad de votos de la presidenta del consejo digital, por lo que corresponde la cantidad de votos, en este caso, primeramente por la presidenta del consejo digital y de los cuatro consejeros y consejeras electorales. Gracias. 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 Abre su micro, licenciado, por favor. No lo escuchamos. Está cerrado su micro, no lo escuchamos. Está cerrado su micro. Está cerrado su micro. Bueno, una disculpa, en realidad no pudimos hacer que, creo que está fallando algo a mí, no pudo abrir el micrófono. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Bueno, muchas gracias. Al no haber intervenciones, solicito al secretario de este consejo, continúe con el siguiente punto del orden del día. Considero Presidenta, en el momento que se han aportado los puntos en el orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, clausuro la presente sesión de instalación, siendo las 11 horas, cero minutos, del día primero de marzo del 2021. E instruyo a la Secretaría a levantar el laptop. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos por su asistencia.